Para esta Santa Eucaristía, por el eterno descanso de Príamo Reyes Bisonó, Príamo Ernesto y José Alejandro Reyes, Jorge Apolinar Batista, María Magdalena y Eligio Jaques, José Aria, César Rullón, Antonia, Elena, Ricardo, Rafael, Octavio Tavares, Américo Rafael y Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen y Juan Bautista Fermín, Ana Antonia Ureña Marizán, Hilario Beato, José Collado, Ana Isabel Polanco, Epifanio Manuel González, Salvador Regina Valeriana Marte, Pascuala Rodríguez, Berta Garbán, Pedro Rafael y Máximo Tejada, Enriqueta Toribio, Cándida Batista, Eliseo y Minerva Santana, Antonio y Arsenio Ferreira Mercedes, y Teófilo Díaz, José Cruz, Mercedes Ramírez, Tomás David, Bisonó Fernández, Ramón Beato, Alejandro Moubarat, difuntos de la familia Binader Cácer, por todas las benditas ánimas del purgatorio. En acción de gracia al sagrado corazón de Jesús y a la Virgen de la Altagracia, al Espíritu Santo y a todos los santos del cielo, por favores concedido a Candidarelli González y familia Ortiz, a Jesús de la Misericordia y a la Virgen por la liberación, protección, sanación y conversión de Jenny Marmolejo, Yasli de los Santos, José Miguel Jaque, por la liberación de un joven, por Rocío y Ana y Tejada, por la unión de la familia Quinto, Quinto, por Lino y Madeline Rodríguez, María, Tonito, Chilo, Jason, Marisol, Venecia y familia, por la familia Medina Ramírez, por Gregorio Roble, Luz Estela Espinal, Pedro Pablo y Luis Rafael Espinal, Telma Rosa Cerda, familia Peña Díaz y su descendiente, Usvaldo, Ureña Valdez, familia Ureña Díaz, por el bienestar de la familia Ureña Díaz, al divino niño y al gran poder de Dios por la sanación, salvación y liberación de Joan Patricio Peña Dominga, la Virgen de la Altagracia, en acción de gracias, por favores concedido y por un negocio y sus empleados, a la Virgen de la Altagracia, por sanación interior, salud de José Grullón, Cresencio, David, Iris, Joani, Antonio Santana, Enelo Rodríguez, por la salud del padre Julio Genao, por Cristina Rodríguez y Abel Blanco, por el éxito de un proyecto de la familia Peralta, en acción de gracias, por la salud de Dolores Madreux, por la bendición de su familia, por Juana Calcaño Mejía, a la Santísima Trinidad, por la liberación espiritual y salud de Asunción y merced de la antigua y toda la familia, por la convención salud emocional y espiritual de Ariadne y Juan Sosa. Al divino sacramento por protección y liberación, prosperidad, sabiduría, salud, fortaleza de Altagracia Sánchez, Leonela, de Luis, de María Rodríguez, de Jarvis Abraham, de Jarvis Vargas, de Biannelis, de Gladys, de Dominga Tejada, de Jesús Roja, de Elín, de David, por Canal Gutiérrez, Gutiérrez, Eligio Manuel Tejada, Manuel y Cristóbal Tejada, Alonso Burgo, por la salud física y espiritual de Luisa Collado, de Marciano Cruz, de la familia Rosario González, y por Nayeli Stacy Palma González, Carlos Ferreira, Juan Ramón y Robert de Jesús Peña, Modesta Altagracia Peña López, al divino niño, por la liberación, protección y sanación interior del hogar de María Celestina González, Dariel Antonio Félix González y Andrea Lora. Al Espíritu Santo por la protección, salud espiritual de Ana Mercedes Tejada Reynoso, Inmanuel Núñez Tejada, Yadiel de los Santos y Anuel de Jesús Núñez Tejada. A la Virgen de las Mercedes, Jesús sacramentado por las familias Arias Batista y Abreu Arias. En acción de gracias, Señor Jesús, por la salud, armonía y paz de la familia de Eli González y Marci Cruz. En acción de gracias, por un año nuevo lleno de salud y bendiciones para la familia de Candida Derrick Arelis González Núñez. Al gran poder de Dios por liberación de Juan Sixto Hernández, Sonia Durán y familia. A Jesús sacramentado y liberación ancestral de la familia Lovera Espinal, Hernández Pillardo, Núñez Cerda y Espinal Tavares. Por los ancestros de la familia Abinader Vázquez. En memoria de Félix Antonio Marte, de la familia Polanco Albrinco, García Tavares, Polanco Batista Jiménez Milané, Santos Sosa García Florentino, por Isabel González, por Aquiles de Jesús Esteve Martínez, Cleudi Patiño, Roberto Patiño y Jorge Eli Polanco, Cecilia Brito Florinda, Altagracia Taveras, Carlos César, Felipe Antonio, Jesús María González, Radamés García, Ramón Núñez, Ana Amarante, Justina Fria Hernández, María Facunda, Ramón Cristóbal Almonte, Joel Almonte, Cristóbal Marte, Dionisia Rodríguez y por todas las benditas ánimas del purgatorio. A la Virgen de la Altagracia por éxito y protección del embarazo de Valentina e Iliana. Sanación, liberación y protección de las familias Howard Bencosme, Gómez Howard, Tavares Howard, Tavares Vera y Tavares García. Éxito de un proyecto familiar. Sanación, liberación de unos terrenos, por la liberación y conversión de Manuel Cruz Durán, por la restauración de un hogar, pidiendo la gracia de un bebé para Cristina Gutiérrez, por la liberación ancestral de la familia Fernández Gómez y Siqueira dos santos, liberación y conversión de Miguel Custodio Mora, salud y liberación de María Rodríguez y de la familia Valle Taveras, liberación de Reina y Carlos Valle, salud, prosperidad y protección del negocio, liberación y sanación interior de Gabriel Torre, salud, liberación, sanación física y espiritual de Ángela, liberación de Domingo Hernández y Mercedes Guzmán, sanación y liberación de Aurelinda, de Carmen Rosa, de la familia Espinal, Polanco y Rodríguez, Polanco, la antigua y Polanco, liberación y sanación de la familia Checo Vázquez, sanación y liberación de Juan Silvestre Ureña, por la operación de Elsa Antonia González, liberación de Catalino Castillo, liberación de la familia Brito Olivo Trejo, sanación física y espiritual de Carmen Cabrera, salud de Ricardo Collado, salud de Lisette Dilonet González y Luis García, liberación de la familia González, pidiendo un favor, liberación de Manuel Tavares Guzmán, en acción de gracias por la familia Pillardo Roque, prosperidad y trabajo de María Chang, salud, liberación y protección de Filiberto Liberato, pidiendo un favor por salud, liberación, protección, comprensión y aumento de fe de Arizmendi, de Erickson y Nathalie y Carmen, al sagrado corazón de Jesús y a la Virgen de la Altagracia, en reparación de los pecados de Clara Elena y sus familiares, y por la liberación de una deuda, a la Santísima Trinidad y reparación de los pecados, y por todas las demás intenciones que están puestas aquí, especialmente por Pedro Leonida y Mercedes Lumbina Martínez, César Rullón, Juan Yo Alcántara, Wally, Elías Filpo y Juan de Jesús. Y por todas las intenciones que también ustedes hayan podido traer. Muy buenos días, queridos hermanos, en este viernes de la segunda semana del Tiempo Ordinario, nos da mucha alegría recibirlos para esta celebración eucarística, desde este santuario Nuestra Señora de la Altagracia, a través de diferentes medios de comunicación. Si estamos aquí es porque hemos acogido el llamado que Dios nos ha hecho, porque nos ha elegido para que seamos sus seguidores y hemos aceptado ese reto. Con gozo recibimos de pie a quien preside esta Santa Eucaristía, el Padre Benito Ferreira. Ay, Virgen de la Altagracia, que proteges nuestro pueblo, hoy te canto, bendita santa, por amor oye mis ruegos. Eres madre del cordero, fiel esposa de José, veneramos tu consejo, con tu manto cúbreme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buenos días a todos. Muy buenos días. Saludamos a los que se unen desde su casa con nosotros para presentarnos al Señor al comienzo de este día. Reconociendo que somos pecadores, pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios, que es un Padre lleno de amor y misericordia, tenga mucha compasión de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos prepare para la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios, Dios todopoderoso, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra. Escucha paternalmente la oración de tu pueblo. Y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina. Por los siglos de los siglos. Amén. Nos acomodamos, damos inicio a la liturgia de la palabra. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, Jesucristo nuestro sumo sacerdote ha obtenido un ministerio tanto más excelente, cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda. Pero, de hecho, Dios la encuentra imperfecta, cuando, reprendiendo a los israelitas, les dice, Se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. Señor, no será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, Conoce al Señor, porque todos van a conocer desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aclamemos para escuchar el mensaje que nos trae el Santo Evangelio hoy. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón, el cual le impuso el nombre de Pedro. Después, a Santiago y a Juan, hijo de Cebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo y Judas y Cariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, seguimos acercándonos ya, estamos en la víspera, ¿verdad?, de la fiesta en honor a nuestra Madre, la Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Dos cosas nos ha dicho la liturgia de la Palabra. El Señor quiere hacer una alianza nueva con cada uno de nosotros. Ya no como la que hizo con el pueblo antiguo, sino una alianza nueva y la grabará en la mente y en el corazón para que nadie tenga que andar enseñando, sino que ya hayamos aprendido los caminos del Señor. Pero todavía necesitamos los unos de los otros para enseñarnos. Por eso, entonces, es que Él llama y escoge a esos doce que nos van a representar a cada uno de nosotros para la misión. En aquel tiempo, Él lo envió a ellos, pero ahora nos envía a todos los cristianos creyentes que hemos recibido el llamado para ir a dar a conocer el reino de Dios y sobre todo para que con nuestra vida podamos ser un signo de esa presencia de Jesús entre nosotros. Ojalá que también muchos podamos no solo quedarnos en lo simbólico del número doce, la doce tribu de Israel o los doce que Jesús escogió, sino también que pasemos a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser uno de esos doce que tú escogiste para que tú cuente conmigo en tu iglesia y que yo pueda grabarme tu ley, tu palabra en mi mente y en mi corazón y que en mi vida yo actúe según tú nos ha enseñado. Amén. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados. Llegamos a presentar los dones que nos has entregado. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados. Llegamos a tu mesa, que nos has preparado. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados. Llegamos a tu mesa, Señor. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados. Vino y pan con amor, te presentamos, Señor. Pino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Señor, sigan orando conmigo para que este sacrificio que mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos santos misterios, pues cada vez que celebramos este memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que por amor creaste al ser humano. Y aunque condenado justamente con tu misericordia, los redimiste por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, bendecido y alabado sea mi Señor, gloria, gloria a ti Jesús, Eucaristía. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias Señor, gloria, gloria a Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Freddy Bretón, sus auxiliares Plinio y Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos de manera especial a Pedro Leonidas y Mercedes Lumbina Martínez, a César Grullón, a Juan Joa Alcántara, a Willy Elías Filpo y también a Juan de Jesús Núñez y todos los que ustedes han encomendado, todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y con María la Virgen, la Madre de Dios, la Virgen de la Alta Gracia, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, oremos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Somos dichosos los invitados esta mañana a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Los que estén preparados para recibir sacramentalmente al Señor, Pueden acercarse al altar. Y los que no lo puedan recibir sacramentalmente, Pidan esa gracia. Nos unimos también a aquellos que nos siguen a través de los medios, Para que el Señor llegue hasta ellos espiritualmente y les bendiga. Amén. Tú eres Señor el pan de vida, Mi Padre es quien os da verdadero pan del cielo, Tú eres Señor el pan de vida, Quien come de este pan vivirá eternamente, Tú eres Señor el pan de vida, Aquel que venga a mí no padecerá más hambre, Tú eres Señor el pan de vida, Mi carne es un manjar y mi sangre una bebida, Tú eres Señor el pan de vida, Mi cuerpo recibid entregado por vosotros, Tú eres Señor el pan de vida, Amén. 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 Oremos. Derrama Señor sobre nosotros tu espíritu de caridad para que alimentados con el mismo pan del cielo permanezcamos unidos en el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay un cumpleañero, una cumpleañera que está dándole gracia a Dios por cumplir un año más. Se llama de Fabia Altagracia Peña. Así que ya comenzamos a felicitar a todas las Altagracias en la víspera. ¿Verdad que sí? Muchas felicidades a la cumpleañera. Gracias. En un minutito ya estamos dentro de nuestra fiesta, como ustedes saben. Me imagino que ustedes se lo han estado gozando como yo. Hoy viernes 20 el tema es el amor de las parejas a ejemplo de José y María. Todos los matrimonios aquí esta noche para que nosotros nos alimentemos para poder continuar con nuestra misión de ser padres y madres cristianos. Estará presidiendo el reverendo padre Serafín Costes, de los santos médicos aquí vecinos nuestros, y los responsables del sector 11 y todos los grupos de matrimonio, encuentro de matrimonio feliz, MFS, encuentro matrimonial, etcétera. Y estará animando el ministerio Voces para Cristo. Entonces, dedicado a todos los matrimonios, queremos recordar que el 29, saliendo a las 4 y 30 de aquí, nuestra segunda peregrinación de la Alta Gracia a Higüey. 1,400 pesos el boleto, están de venta en las oficinas de aquí, tanto del santuario como de la parroquia, de oficina central al lado. Así es que recordar que el domingo a las 2 de la tarde, el ministerio Caminando con Jesús tiene su acostumbrada asamblea mensual aquí en la parroquia. Están invitados los miembros de este ministerio y quien se le quiera agregar también. Mañana el día grande de la Alta Gracia se comienza de esta noche a las 12 de la noche con una velada, con muchos cantos, rosario, etcétera, expresiones, inspirada a la Virgen para esperar la misa de las 5 de la mañana, la primera misa y la última, para no hacer largo, a las 6 de la tarde. Así es que ya ustedes saben, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y le acompañe siempre. Amén. Esta celebración ha terminado, podemos continuar este día con la paz que nos da el Señor. Demos gracias a Dios y también a los diferentes medios que han permitido que esta celebración llegue a tantos lugares lejanos, especialmente a Super TV 55. Ay, Virgen de la Alta Gracia, que protege nuestro pueblo, hoy te canto bendita.